Durante tres días se llevó a cabo el quinto festival Brinca Brunca que organiza el Circo Fantástico en Pérez Celedón. Hubo circo, música, danza, pintura y alegría en homenaje a las mujeres del mundo. Estuvieron en el Salón Comunal de Polonodo de Rivas, en Lomas de Cocorí, en el Mercado Municipal y en el Complejo Cultural. Unos 25 artistas estuvieron participando de este festival. Mi nombre es Jorge Calderón, soy payaso, callejero y miembro de la agrupación Circo del Tercer Mundo. Para mí es un gran placer y honor poder participar por segunda vez consecutiva en el festival Brinca Brunca, porque creo como payaso y como ser humano que el acercamiento a las comunidades y la toma de espacios públicos es una buena herramienta para el cambio social desde el pensamiento crítico. Hola, yo soy Alejandra Yaya. Yo David. Juntos somos Tromba Betusta. Somos artistas escénicos y bueno, amalgamamos disciplinas como la música, el circo y también el teatro. Y bueno, participar en esta quinta edición del festival Brinca Brunca es una experiencia enriquecedora. Ir al lugar Cocorí ayer fue un espectáculo genial, la gente muy agradecida. Creo que es un regalo que se valora mucho de poder entregarlo a la gente de las comunidades de Pérez Celedón. En esta quinta edición del festival Brinca Brunca. Por lo que tres días llenos de arte se disfrutaron en el canto. Gracias. Gracias. Gracias.